Pues vamos a la tercera, en primer libro de Samuel 1. ¿Sí estamos entendiendo o nada más estamos aquí perdiendo el tiempo? Ok, gracias Jesús. Entonces, ¿en cuál vamos, hermano? Primer libro de Samuel 1, otro que tengo perdido. Es muy interesante, hermano, este. Ok, hermano. Pero gracias, porque, hermano, hay mucha gente que escucha esto. Primer libro, ok, hermano. De... de... Primero de Samuel. De Samuel, ok. Primero de Samuel, después Reyes y luego Crónicas, ¿verdad? Ok, hermano. Samuel, Reyes y Crónicas tienen dos libros cada uno. Primero de Samuel, luego Reyes y luego Crónicas. Vamos, nacimiento de Samuel, profeta de Dios. Hubo un varón de Ramatáim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba El Caná. El Caná, hijo de Yeroham, hijo de Eliú. Fíjate, otro Eliú aparece del personaje misterioso de Eliú en Job, ¿verdad? Sí. Hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. Dos. Dos mujeres, George. Ya vi que paraste las antenas. Dos mujeres. Y el nombre de una era Ana, y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, más Ana era estéril. No los tenía. Y todos los años, aquel varón, el Caná, subía de su ciudad para adorar. Subía a Jerusalén, ¿verdad? Ahí estaba el templo. Ahí estaba el lugar de adoración para adorar y para ofrecer sacrificios a Yeshua de los ejércitos en Siló. Todavía no había templo. Donde estaban los hijos, dos de Eli. Y cuando llegaba el día en que el Caná ofrecía sacrificio, entonces, quiero pensar que era un levita. ¿Qué le pasó? No pasó nada. Daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte del sacrificio. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, la irritaba. Muy parecido a lo que pasó con las esposas de Jacob, ¿verdad? Lea y Raquel, ¿verdad? Se peleaban, se irritaban. Muy parecido a lo que pasó con Agar también y Sarai. Y su rival le irritaba. Ahora, ¿tú tienes rivales o ya saliste de la Olimpiada? No, mi rival es... Yo ya no voy a la Olimpiada, ni vivo en la Olimpiada. Hay muchos que viven en la Olimpiada todos los días, ¿verdad? A ver quién trae el mejor saco, quién trae la mejor corbata, el mejor coche, la mejor novia, la mejor casa. ¿Quién habla más bonito? A ver quién habla más bonito. A ver quién maneja mejor. A ver quién es más guapo. A ver quién sabe robar más. A ver quién dice más groserías. Su rival le irritaba, enojándola y entristeciéndola porque el Señor no le había concedido tener hijos. Entonces, en esos tiempos, espero que ya no en estos tiempos, el no tener hijos para una mujer era una afrenta gravísima. Ok, hermano. Así hacía este el caná cada año cuando subía a la casa del Señor, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Bueno, muchos, ¿verdad? Hacen no que Ana lo hiciera, ¿verdad? Ya no quieren comer, ¿verdad? De tanta tristeza. Y chantajean a los demás también, ¿verdad? Pero hay mucho que comer. Ok, hermano. Pero Ana quería un hijo. Y, hermano, estaba dispuesta a consagrar a su hijo aún desde antes de que naciera para el Señor. Y el caná su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Tú por qué lloras? No por los hermanos caídos. Nada más, pero no está usted llorando por lo que le pasó en 1935, ni por lo que... No, no, no existe. Ya quedó atrás, hermano. ¿Y por qué está afligida tu alma, Ana? ¿Qué no te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, hermano, este no entendió. Una cosa es un esposo y otra cosa es un hijo, ¿verdad? Ok, hermano. Pues aquí vemos que el tal, el caná, se creía, hermano, pues... Juan Camané. Juan Camané. ¿Y qué no soy mejor que 10 hijos? Conmigo tienes, niña. Ok. Pues no, ella quiere un hijo y es entendible. Y se levantó, Ana, después que hubo comido y bebido en Siló, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor... ¿Tú también eres un pilar del templo del Señor? Gracias, un mensajero. Bueno, hermano, espero que seas un pilar, una cariátide, hermano. Bendito. Ok. O de menos una ventanita ya. Ok, hermano. Ok. No, yo quiero ser la puerta. No, la puerta nada más uno. Ok, hermano. Pero hay muchos muros. Pero puerta solo hay uno. Ok, así es. Y Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor. Ella con amargura, esta Ana, amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Y esta oración fue escuchada, hermano. Lo acabamos de ver. El Señor es defensor de viudas, de mujeres estériles. Y esta era una estéril, hermano. Y hizo voto. Cosa que no aplica para ti y para mí, hacer votos, ¿verdad? Hay diferentes tipos de votos que la iglesia apóstata, principalmente la parte católica, practica. Que el voto de pobreza, que el voto de silencio, que el voto de celibato. ¿Qué más? Voto de castidad es el de celibato. Ok, hermano. Así es. Hizo voto diciendo el Señor, Dios de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acorzares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navajas sobre su cabeza. De acuerdo a número seis, hermano. Mientras ella oraba largamente delante del Señor. Bueno, con esto no quiere decir que Samuel era nazareo. Samuel no era nazareo. Ok, hermano. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su alma y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, por loca. Como tuvieron a los apóstoles en el día de Pentecostés, por ebrios. Varones estos no están ebrios. Es muy temprano. Bueno, pero eso no es argumento. Y Elí la tuvo por ebria. Pues falta de discernimiento de Elí, ¿no? ¿No que el gran sacerdote? Bueno, hermano, pues la confundió con una borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Bueno, hermano, pues ahí está. Aguas. Se solicitó en conocer el estado de tus ovejas, que no son tus ovejas. Y Ana le respondió diciendo, no, no, señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Tú ya lo has hecho y tú ya lo haces. ¿Estás derramando tu alma delante del Señor como agua? Está escrito en Lamentaciones. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Bueno, pero todos somos impíos, ¿verdad? Porque por la magnitud de mis congojas, bueno, ahí está la autolástima. Se le metió el victimismo, Ana, hermano. Ya, hermano, está viva de milagro y ahí doy mis congojas. Y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ven, paz, y el Dios de Israel te otorga la petición que le has hecho. Ok, ni siquiera le preguntó, bueno, ¿qué quieres, verdad? No, lo que pides, que te lo dé y ya. Y ella dijo, haye tu sierva, gracia, delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y ya no estuvo más triste. Pues si tú tomas esto espiritual, la tristeza va a salir cuando empieces a comer. ¿A comer qué? La palabra de Dios, hermano. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron y fueron a su casa en Ramá, a donde vivió, pues casi toda su vida, este profeta Samuel. Y el Caná, el Juan Camanei, se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Bueno, de las oraciones que había hecho, ¿verdad? Porque no nada más estaba ahí una nueva ocasión. Estuvo muchos días y muchos meses pidiéndole al Señor la gracia de concebir un hijo. Y el Caná se llegó a su mujer y el Señor se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Diciendo, si te interesa saber qué quiere decir Samuel, eso ya lo buscas por tu lado, porque a mí es lo que menos me interesa, hermano. Diciendo, por cuanto lo pedía el Señor, después vino, subió el varón, el Caná, con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Cosas que ya no aplican para ti y para mí, ni votos, ni sacrificios, ni ofrendas, hermano, pues así es. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante del Señor de acuerdo a la ley y se quede allá para siempre. Y el Caná... Y el Caná, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla el Señor su palabra. Ok, bueno, aquí parece condicionar el canal, Señor, ¿verdad? Solamente que el Señor te cumpla. Ok, y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó y después cumplió su promesa. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, una epa de harina, una vasija de vino y lo trajo a la casa del Señor en Siló y el niño era pequeño. Y matando al becerro, trajeron el niño al sacerdote Elí y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando y que confundiste con una borracha. Por este niño oraba y el Señor me dio lo que le pedí. Y a ti también te va a dar lo que le pidas, si es que pides conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Yo, pues, lo dedico también al Señor. Todos los días que viva será del Señor y adoró ahí al Señor. Y luego viene el maravilloso cántico de Ana, que ya no corresponde hoy leerlo. Bueno, vamos a ir.